Sed bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por estar aquí y nos vamos a presentar si os parece. Yo me llamo Vicente y soy el director de los programas internacionales de Save the Children España. Me responsabilizo con mi equipo obviamente de toda la acción que hacemos fuera de España. Yo me llamo Sergio Muñoz, de tercero y voy al colegio Montpellier. Yo soy Naro Agago, voy a las franciscanas y soy de tercero de la ESO. Bienvenidos. Yo me llamo Guillermo Muñoz, voy al colegio Montpellier y a segundo de la ESO. Y yo soy Mara Pérez, también voy a las franciscanas y voy a tercero de la ESO. Perfecto, pues muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Bienvenidos. Yo la primera vez que quería preguntaros porque como he estado mucho tiempo de viaje últimamente no he seguido bien esta iniciativa. No sé si me podéis contar un poco en qué consiste, por qué los girasoles y qué queremos representar con ellos. Yo sé por qué son los girasoles, porque los girasoles son la planta especial de Ucrania. Mira, no lo sabía. Y el color amarillo también, claro, está en su bandera. Además, representa la resistencia contra la guerra. Entonces, es un símbolo muy importante. Bueno, desde nuestro colegio hemos querido hacer una campaña de concienciación y reflexión sobre la guerra de Ucrania, para que todos los alumnos puedan saber un poco qué está ocurriendo allí. Y hemos hecho distintos tipos de actividades, como por ejemplo estos girasoles o otro tipo de ceremonias, a lo mejor, para que los alumnos puedan saber qué está ocurriendo allí y cómo les podemos ayudar desde el centro. En nuestro colegio hemos hecho estos girasoles con mensajes de amor para Ucrania y apoyo. La verdad es que es una iniciativa preciosa. Porque además, si nos fijamos, la guerra lleva muy poco tiempo. Llevan dos meses. Entonces, si volvemos a febrero, que es cuando comienza, si nos ponemos en febrero, ¿qué son los primeros recuerdos que tenéis de la guerra? En vuestra vida, me refiero, en vuestra vida o con vuestros compañeros. Pues yo realmente me acuerdo de hablarlo con profesores, incluso de que no nos creíamos que esto en 2022 fuera a ocurrir. Es algo un poco inimaginable. Uno dice que la guerra es pasado, que tenemos otra manera, a lo mejor, de resolver conflictos, pero aquí estamos. Viéndolo en las noticias, de repente, se ve un día que hay un bombardeo, luego se ve que hay invasiones y uno no se lo cree como algo inimaginable. Es bastante complicado de creer a día de hoy, sinceramente. ¿Y cómo te sentías tú cuando, bueno, pues con tus padres, tus profesores, veías lo que estaba sucediendo? Aparte de no comprender, que no comprendemos nadie, nada. Pues, triste, mal. ¿Es muy injusto? Sí. Yo lo veo una situación ilógica, porque no tienen mucha razón al hacer guerra, que no gana nadie. Está claro. Pero, sin embargo, sucede. Sucede en Ucrania y sucede en muchos otros lugares del mundo en estos momentos. O sea, son más sin razón que, por desgracia, es bastante común. ¿Y habéis tenido en alguno de vuestros colegios o colegios de amigos alguna niña o algún niño refugiado de Ucrania o en vuestros barrios? Sí. En el nuestro hay tres niños, que son dos de primaria y uno de infantil, si no recuerdo mal. ¿Y qué tal fue la experiencia? Pues, nosotros conocemos a uno de los niños. Sí que es verdad que han llegado hace prácticamente nada. Una semana. Sí, una semana y media, más o menos. Y al principio no querían ni comer, o sea, la situación era un poco... ¿Y van a clase normal? O sea, si tú entras a las nueve, ellos están allá a las nueve, van a hacer clases con vosotros, a matemáticas, a... Sí. ¿Y entienden el idioma? No, no entienden el idioma. De momento se están comunicando, utilizando tablets o tal. Además, es verdad que hemos conocido a un par de niños que se han apuntado palabras en ucraniano. A mí me ha parecido un gesto muy bonito, porque se han apuntado en hojas de papel muchas palabras, o formas de comunicarse con ellos, solo para poder entenderse entre ellos. Y estamos hablando de niños de cuántos... Seis años, siete años. ¿Y en vuestro cole? En nuestro colegio, que yo sepa, ha venido uno de ocho años. Yo no he tenido contacto con él, está en el curso de Sergio. Que tengo un amigo, que su hermano en su clase tiene un ucraniano. ¿Y qué tal están? Supongo, yo estaría... Mira, yo he cambiado muchas veces de país por mi trabajo y tengo dos hijas. Mis hijas hay una expresión que utilizaban constantemente, es que decían que odiaban ser la nueva en el colegio. Porque el primer día te hacía mucho caso, pero que luego ya pasabas a ser una más y estabas igual de perdida que el primer día. Sí. ¿Y estos niños cómo los veis vosotros? Pues lo vi en el comedor y así, como no muy hablador, triste. Asustada me imaginas, que tú imagínate. Estabas en... Cuando yo estuve en la frontera, una de las cosas que hice con los colegas de comunicación fue... Pues niños quizá un pelín mayores que vosotros, o sea, eran niños que estaban en la frontera, saliendo, huyendo de su país, y tú les pedías que te enseñaran el teléfono... Les pedías permiso, que te enseñaran el teléfono móvil. O sea, eran niños que la semana anterior tenían una vida completamente como la vuestra. Iban al colegio, iban hasta escolares, hacían vídeos de TikTok, todas las cosas que hacéis vosotros lo hacían ellos. Y de repente, todo eso se acaba. Y tienen que salir de su país de la noche a la mañana, ¿no? Y era una manera muy rápida y muy gráfica de ver lo que había cambiado su vida. Entonces, es como si tú ahora mismo estás aquí en Madrid y la semana que viene estás en Portugal, pero con otra vida distinta. Entonces, dices, mira, una foto de mi amiga, una foto de mi casa, de mi mascota. Y era un cambio terrible para ellos, la verdad. Algo muy bonito es que actualmente toda la gente con los que estamos y los ucranianos nuevos, yo creo que se sienten en parte recibidos. Porque, a ver, es una situación muy complicada en la que, como has dicho, cambia la vida de un golpe. Pero, a día de hoy siguen, aunque el primer día es verdad que a uno le sorprende, hombre, un ucraniano, no sé qué. Pero que siguen y eso, me parecen muy bonitos los gestos que hace, porque aunque sean niños, creo que tienen valores y eso ayuda mucho a que se sientan mejor, no tengan un día tan triste porque llegan sus amigos y les ayudan a estar mucho más tranquilos, a lo mejor, en el colegio. ¿Cómo tratarías a un niño o a una niña rusa? Yo es que no les haría ninguna distinción porque no tienen la culpa de nada. Ellos no deciden si hacer la guerra, si pararla. Ellos no tienen culpa de nada. Algunos de mis amigos dicen que Rusia es malo y yo les digo que todos no, porque hay gente que ha tenido que huir de Rusia por la guerra de su propio país. Has dicho antes que algo que en realidad es muy preocupante y es sobre los niños que han estado viviendo cerca de lo que es la guerra en su máximo esplendor. ¿Tú crees que se les van a quedar secuelas a largo plazo? Sin duda. Sin duda. Y las reacciones varían. Es muy difícil. Nosotros, a través de nuestros programas que tenemos aquí en España, tenemos, no es por tema de guerra, pero por otras situaciones muy delicadas para la infancia, tenemos programas que atienden a niñas y niños con trauma severo. ¿Vale? O sea, les ha pasado algo grave, lo que sea. Pues estas niñas, estos niños de Ucrania, es lo mismo. Y es muy difícil detectarlo porque hay niños que se callan, no hacen ningún gesto, simplemente es para adentro. Hay otros niños que desarrollan el trauma con hiperactividad, con agresividad, con emocionalidad. Lo que sabemos es que tenemos que identificarlos. Nosotros, ¿qué dicen? La sociedad tiene que ser capaz de identificarlos y tiene que ser capaz de atenderlos. Porque si no, esa herida no se cura. Y es una herida por la que siempre toda tu vida sangrarás. Por eso de ahí lo injusto, porque solemos decir, sí, los niños se acostumbran a todo. Correcto. Tienen una capacidad de adaptación enorme. Enorme, porque esa es su vida, ¿no? Es ir creciendo y adaptándome a realidades que a veces, como a veces no, casi siempre comprendéis dos pasos por detrás. Pero se paga un precio. O sea, no es gratis. Es decir, yo me adapto y me olvido. No, no. Me adapto y no puedo dormir por las noches. Me adapto y cada vez que oigo un avión volar, estás aquí en Madrid o vives cerca del aeropuerto, o oís un avión volar, te aterrorizas y te bloqueas. O no puedes oír al barrio en otro idioma. O no eres capaz de relacionarte con adultos. Entonces, cada trauma tiene un abanico de manifestaciones enorme. Y es muy complicado. Se puede, pero es muy complicado. Entonces, se necesita detectarlo muy rápidamente y hacer una ayuda y una presencia a muy largo plazo. Es muy complicado. O sea, que sin duda. Estamos hablando de las secuelas psicológicas, las secuelas físicas, heridos, amputados. No te quiero contar los niños que han muerto. El tiempo escolar perdido. La escuela dejó de existir o de funcionar en gran parte de Ucrania en febrero. Año escolar perdido. Eso lo puedes recuperar, pero claro, suma el año escolar. Suma el miedo. Suma el desplazamiento. Suma el qué le ha pasado a mi padre, qué le ha pasado a mi tío, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cuesta arriba muy larga y muy empinada. ¿Y tú, como niños, qué crees que podemos hacer para ayudar a la causa de parar la guerra o hacerla más amena a los chicos que vienen, por ejemplo? Yo creo que hay cada uno respecto a sus posibilidades, sus responsabilidades. Yo no creo que puedan pedirte que pares la guerra porque si los adultos no hemos sido capaces. Pero yo creo que primero es un entendimiento. Lo habéis entendido perfectamente. Es decir, esto es una situación mala y es una situación injusta. Dos, es una situación que se debe evitar. Lo habéis dicho. Es decir, ¿qué manera es esta de resolver nuestras diferencias a golpes? El patio del recreo, vamos, pa' puñetazo limpio, venga, vale. Pero ¿y ahora? O sea, ¿qué cambia que nos demos de puñetazos? No cambia nada, ¿no? Al final del día vamos a tener que entendernos si queremos convivir. Y en la medida en que eso lo interiorices, o sea, que cuando seas mayor no te olvides de todo esto, te convertirás en un niño que habla con sus padres, que habla con sus profesores, que hace la iniciativa de los girasoles. Porque tenéis una situación muy complicada. Es decir, los niños no tenéis poder político. No votáis. O sea, cualquier partido político, da igual, el que os guste o el que no os guste, no tiene mucha necesidad de escucharos. ¿Por qué? ¿Tú vas a votar? No. ¿Tú vas a votar? Tampoco. Tienes que cumplir 18 años para votar. Cuando estás a los 18 años, bueno, todavía queda mucho, ¿no? Entonces, claro, en la medida en que vosotros podéis ser la voz de otros niños a través de iniciativas como estas, con vuestros padres, con vuestros tutores, y decirles, oye, yo quiero que esto suceda, yo quiero que esto no suceda, y hablar con total naturalidad, yo creo que es una ayuda fundamental. Y sobre todo, bueno, ser ciudadano, ¿no? Es decir, me preparo para ser un ciudadano que sabe lo que quiere, y sabe lo que está bien y lo que está mal, y lo reivindico. Y lo pido. Yo creo que esto ya es... es muchísimo.